Hola amigos y amigas, tengo ustedes un correo de saludo. Continuando con la segunda parte del programa de MediCAD USB, el día de hoy vamos a ver cómo colocar el programa, así también como otras ISOs de Windows 10 y Windows 11, dentro de una memoria USB de 32 GB. En el anterior tutorial vimos cómo colocarlo, pero en una memoria de 128 GB, donde el programa casi pesaba, entre el programa y las ISOs, pesaba algo de 40 a 50 GB, pero en esta ocasión lo vamos a hacer alcanzar en una memoria USB de 32 GB. También vamos a colocar las ISOs de Windows 10 y Windows 11, para que ustedes puedan instalar, así también como otros programas para poder restablecer la contraseña de Windows. Yo ya tengo creada una memoria USB, acá tengo MediCAD USB, este USB es de 32 GB. Ahí está. Ya. Y el programa de MediCAD USB lo tengo por acá, a ver, vamos a abrirlo. Tenemos acá el programa de MediCAD USB, lo abrimos. Si ustedes no saben cómo descargar el programa, dejaré lo que es un enlace para que ustedes vean el tutorial anterior que realicé, cómo descargar el programa. Solo nos interesa el 001, 002, 003, 004 hasta el 006. Una vez que ya lo tienen, lo descomprimen, voy a extraer todo en MediCAD USB y les va a crear esta carpeta. Todas estas carpetas tienen un peso de, ahí vamos a ver cuánto pesa, algo de 26 a 28 GB. Todo eso lo vamos a reducir a algo de 13 GB. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar también los sistemas operativos. Yo ya tengo acá colocado lo que es Windows 11, Windows 10 de 64 y 32 bits, que pesa cada uno algo de 4 GB, son 12 GB ahí. Y más el programa que vamos a bajarlo a 13 GB, de los 26 que tiene acá a los 13 GB. Acá ya está eliminado algunos programas, por ejemplo, ya no tengo antivirus, lo he eliminado para que pueda alcanzar. El antivirus tiene un peso de algo de 1 GB, yo no necesito. Y así ustedes van a ir eliminando algunos programas. Por ejemplo, acá en Backup y Recovery, también, por ejemplo, acá, si ustedes pueden observar, yo no tengo algunos programas. He eliminado, tengo solo Acronis, Acronis True Image, lo que es EUS Data Recovery, de esto EUS Data Backup, Mini Tool, Power Data Recovery, y lo que es Symantexco. El resto no lo tengo, lo he eliminado, ustedes ya comparan, y van eliminando las carpetas que no necesitan. Ya amigos, por ejemplo, este de acá, nada más tiene un peso de 194 MB, eliminan los demás archivos, las demás carpetas. Si nos vamos a la siguiente carpeta, Boot Repile, también tengo eliminado algunas carpetas, como es esta carpeta de acá, y también lo que es esta carpeta de acá. Tiene algo de 880 MB, y este tiene un peso de 713 MB. También he eliminado esas dos carpetas, en Diagnostics Tools, acá también he eliminado esta carpeta de acá, este programa, 803 MB, y el resto ya lo he dejado, tal como está viendo en el USB. En Light System, esto lo he dejado, tal como tanto, no he eliminado ningún archivo. Acá en OS Imagens, también lo he dejado normal, pero solo que yo he adicionado acá las ISOs, de Windows 11, Windows 10, de 64 bits, y de 32 bits, para poder instalarla en cualquier momento, con medio del mismo programa de Ventoy, con MediCat USB. En Partition Tools, también he eliminado algunas carpetas. Acá está, por ejemplo, he eliminado este de acá, casi pesa 2 GB, y también esta carpeta de acá. Si a ustedes les sirve, estos programas simplemente le dejan, y pueden eliminar otro programa, sin ningún problema, de esa carpeta. En Password Renovar, lo he dejado tal como está, no he tenido ningún archivo, y está, he adicionado dos ISOs, que estos son programas, para también restablecer contraseñas de Windows. Cuando uno se ha olvidado, por medio de estos programas, puedes restablecer la contraseña. En Portable Apps, si he eliminado algunos programas. Todo lo que ven ustedes con X, desde acá, hasta acá, X, Win, BNC, todos esos programas, yo lo he eliminado. Acá he eliminado algo de 3.65 GB, todos estos programas que están con X. Solo que yo le he marcado X, y ahí está el nombre del programa. Ustedes van a encontrar, Auslogic, Disk Defract Pro 9.55 Portable. Si les sirve ese programa, no lo eliminan, pues pueden buscar otro programa, y eliminarlo. Tendré mucho cuidado, con eliminar algunos archivos, que ven acá, esto lo de Jantar, como está. Algunos programas, de repente ustedes conocen ese programa, sí lo pueden eliminar, sin ningún problema, pero les recomiendo eliminar los que están con X. De esa manera, también bajamos el peso del archivo. En Programas, también he eliminado algunos archivos. También todos los que están con X, todos los programas, también están eliminados. 1.16 GB, he eliminado dentro de esta carpeta. Ustedes ya también pueden eliminar, algún otro programa, de repente no les sirve, y tiene un peso bastante considerable, lo pueden eliminar. System, Ventoy, VHD, Windows Recovery, todo esto lo dejan tal como está. No deben tocar nada de esto, no lo pueden eliminar, ningún archivo de acá. En algunas carpetas, tampoco es necesario eliminarlos. De esa manera, a ustedes les va a quedar ya un peso considerado algo de 13 GB, donde que van a poder colocar ya lo que es sus ISOs de Windows 10. Con todas las ISOs y otros programitas que yo he adicionado, mi USB tiene un peso, los archivos que tengo dentro del USB tienen un peso de 25 GB aproximadamente. De esa manera, podemos hacer alcanzar en nuestra memoria USB todo el programa de MediCat y adicionando ISOs de Windows 10 y Windows 11. Por ejemplo, si queremos modificar lo que es la portada del MediCat, por ejemplo, yo tengo un programa acá, Mobile CD, lo que hace es un emulador. Voy a emular, a ver, lo tienen que ejecutar como administrador, ejecutar como administrador. Dejaré también el programa en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo, ejecutar Live CD. La memoria USB de MediCat está en la unidad G. Selecciono la G. Ok. Acá le doy en No. Vamos a esperar unos segundos que emule lo que es el programa de MediCat USB y lo bootee automáticamente. Eso es para ya no estar conectando una máquina y haciendo la prueba. Ustedes pueden ir probando. Este paso quiero mostrarles para que ustedes puedan modificar la portada. De repente quieren colocar el logo de su empresa como portada principal del MediCat USB. Lo pueden hacer. Así también como cambiar algunos títulos. Amigos, si aún no estás suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo nuevos videos. Así también, amigos, comparte el tutorial en tus redes sociales para que más personas sepan cómo modificar el peso de MediCat USB. Así también como cambiar la portada, la imagen del MediCat USB. Acá tenemos, yo ya lo he personalizado. Acá estoy con mi logo, Servite Curibe. Y también ahí están los programas. De esta manera, ustedes pueden personalizar la imagen. Ahí ustedes pueden acceder a las aplicaciones y programas que tienen MediCat USB. Acá tenemos Windows portables, Windows 10. Y también otros programas, por ejemplo, Install Windows, donde yo he colocado las ISOs. También. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a agregar esta portada? Y también, si se dan cuenta, acá está mi nombre, Luis Uribe Ríos, Servite Curibe YouTube. Pues acá tenemos Luis Uribe y Servite Curibe. Aparte de Log. Ya. Vamos a cerrar esto. En el USB, cuando ya han colocado todos los programas, se van a la carpeta Ventoy y se van a Teme. Acá. Van a encontrar Legacy Wi-Fi. Abren primero Legacy. Normalmente, cuando encuentran este archivo, por ejemplo, yo le he cambiado a nombre. Esta es la portada del MediCat USB. Yo le he cambiado por esta portada que han visto hace unos minutos. Esta portada. Al anterior, le ponen un nombre diferente y al archivo que van a colocar ustedes, le ponen background.png. O sea, reemplazan el archivo. Lo pueden eliminar también. No hay ningún problema. Solo van a encontrar así. Background. Con la imagen que ustedes están colocando. En CorelDRAW, yo he realizado la portada. He tenido que mover un poco más hacia la derecha algunos títulos y hacia arriba. ¿Para qué? Para que justo en este medio, por acá tengo otra portada. Ahí está. Ahí he ido comparando más o menos dónde queda lo que es el mismo menú del MediCat para que quede exacto, se pueda ver lo que es CRT Curibe también en la parte inferior y esto también un poco a la derecha lo he colocado para que justo en este centro están los menús de MediCat. De esa manera ustedes pueden ir probando para que ya se adapte y que se muestre todos los programas de MediCat. Eso es cómo cambiar la portada. Ahora, lo guardan como PNG y lo ponen en este nombre background.png Tiene que estar de esta manera sí o sí. Ahora amigos, para poder cambiar esto que dice Luis Uribe Ríos Servitec Uribe lo vamos a modificar acá en teme.txt lo abrimos y en la parte más abajo acá. Acá va a estar con otro nombre por ejemplo vamos a abrir el teme original acá a ver esto está en la memoria ya por ejemplo acá nos vamos a ver toy teme legacy acá está acá vamos a encontrar de esta manera Madevich Jairo esto lo pueden cambiar por su nombre Monserrat puede ser el nombre de su empresa yo lo he puesto Servitec Uribe y lo que es AA3A le he puesto lo que es YouTube ya de esta manera ustedes cambian esto lo guardan cuando cierran de esa manera ya van a poder ver ahora lo mismo van a hacer en Wi-Fi en esta carpeta Wi-Fi también reemplazan su imagen con el nombre de background lo reemplazan debe quedar de esta manera con su imagen que ustedes están colocando la otra imagen ya lo pueden borrar que es del mismo medicat y también en el archivo teme también cambian lo que es el nombre nombre de su empresa yo lo he puesto de esta manera también una vez al cerrar lo guardan los cambios al hacer todos esos cambios ya vamos a ver que se muestra con nuestro logo con nuestra portada y también ya en el menú casi va a estar el nombre de la persona y Servitec Uribe en este caso de esta manera amigos personalizamos el programa de medicat USB es algo simple podemos hacerlo para que puedan cansar en nuestra memoria USB quieren pueden eliminar más archivos tener mucho cuidado tienen que eliminar solo programas o que son conocidos por ejemplo acá en medicat ustedes acá en backup recovery pueden eliminar de acá sin ningún problema otras aplicaciones si no quieren sin mantegos este minitool power data lo pueden eliminar en todas estas carpetas tenemos 2.14 gigas partición acá si tenemos 1.76 gigas también pueden eliminar algunas aplicaciones que no necesiten no van a usar de repente se pueden quedar solo con minitool partition wizard también lo que es IOM partition wizard ya depende de ustedes para aguantar un buen programa para particionar discos acá en password removal acá tenemos solo una aplicación que tiene 257 megas casi no pesa nada en portable apps también pueden eliminar algunas aplicaciones conocidas de repente hay todos los programas de repente a ustedes no les sirven que esto lo dejan tal como está algunas aplicaciones de repente que ustedes han escuchado y que no les va a servir simplemente lo eliminan sin ningún problema si ven una carpeta que no han escuchado no es conocido eso si no lo eliminen que de repente no lo vamos a usar en ningún momento entonces lo podemos eliminar y soburner por ejemplo este acá casi no pesa nada lo pueden eliminar también en programas también pueden eliminar algunos programas this drill this part todo esto si quieren lo pueden eliminar sin ningún problema el resto lo dejan tal como está bueno amigos de esa manera podemos personalizar el tamaño del programa de medicat para que pueda alcanzar en una memoria usb así también como cambiar la portada de nuestro programa de medicat usb en la memoria usb bueno amigos eso sería todo el tutorial de hoy si les ha gustado el video denle click me gusta si aún no están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita para que les llegue las notificaciones cuando yo subo nuevos videos así también amigos compartan este tutorial en las redes sociales para que más personas tengan conocimiento como modificar el programa de medicat usb y pueda alcanzar en una memoria de menor capacidad amigos hasta pronto y cuídense mucho